A 25 años de prisión fue condenado un ciudadano de 45 años de edad por los delitos de acceso carnal violento agravado y acto sexual violento agravado luego de que aceptara los cargos una vez hubiese sido acusado de manera formal por la Fiscalía General de la Nación. Esta persona se encuentra privada de la libertad desde el mes de diciembre del año inmediatamente anterior. Luego del procedimiento de captura realizado por los servidores del Cuerpo Técnico de Investigación adscritos a la seccional Tolima por haber abusado y embarazado a su hermanastra de 10 años. Estos hechos tuvieron ocasión en el sector rural del municipio de Purificación. En la actualidad, la madre de la menor, un vecino de 68 años y un joven de 19 años de edad se encuentran pendientes de la fijación de la audiencia de acusación. Fiscalía habla con resultados.